Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos analizando las obras y las unidades del curso de AP Spanish Literatura and Culture. En este caso hemos llegado ya a la unidad número tres, el siglo diecisiete, el barroco. Como siempre les recordamos, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal, que le den me gusta para que los videos se sigan compartiendo y se siga pudiendo llegar a diferentes personas que tengan interés en estos contenidos, así como también revisar los contenidos de las unidades anteriores, la uno y la dos, las diferentes obras que se corresponden con estas unidades, los temas AP, elaboración de ensayo de un solo texto, más adelante también pondremos videos sobre respuesta corta, ensayo comparativo, otras unidades y otros contenidos literarios. Comencemos. Bien. Como siempre, contextualizando, ¿verdad? Estamos en la unidad número tres, ya pasamos por la unidad número uno, la época medieval, con el conde Lucanor y el romance del rey moro, luego pasamos al siglo dieciséis, renacimiento para Europa, siglo de oro, España, y ahora estamos en siglo diecisiete, el barro un poco de contexto histórico para entender dónde estamos en este momento. En principio estamos hablando de diferentes eventos que van cambiando a Europa, particularmente España y su imperio, que van a tener diferentes distintas dificultades en este momento, digamos, ¿no? Bueno, la paz entre el imperio otomano y Austria en mil seiscientos seis, inicia la dinastía Romanov en Rusia en mil seiscientos trece, mientras tanto en España se da la expulsión de los últimos moriscos, los últimos moros, ¿verdad? En mil seiscientos dieciséis, inicia la guerra de treinta años en mil seiscientos dieciocho, España pierde Dunkerque, su principal puerto en el mar del norte en mil seiscientos cincuenta y ocho, y aquí empieza poco a poco, ¿verdad? El imperio a tener diferentes pérdidas que van a dejar a España en un lugar bastante malo en temas de poder y cobertura a como estaba antes en el siglo dieciséis. España cede el condado de Artois a las plazas de Gradelinas en Burbur, España reconoce la independencia de Portugal en mil seiscientos dieciocho, se sigue perdiendo territorio y mucho. China anexa a Taiwán en mil seiscientos ochenta y tres, la batalla de Viena contra los otomanos en mil seiscientos ochenta y tres, y el montín de los gatos en Madrid, porque la población se revela, porque el griego estaba muy caro, y había hambre, mil seiscientos noventa y nueve. De nuevo, todo esto nos manda una idea de cómo España ya no es lo que fue. Mientras tanto, ¿verdad? La publicación de la primera parte de Don Quijote, de Miguel de Cervantes a Vedra, se dará en mil seiscientos cinco, el soneto de Luis de Góngora, por competir con tu cabello, en mil seiscientos cinco, también. Mientras tanto, en inglés, por ejemplo, entre una de las tantas obras, ¿verdad? William Schechter publica el rey Lier, o lo representa, lo escribe, en mil seiscientos seis. Tenemos la segunda parte de Don Quijote, publicado por Miguel de Cervantes, en mil seiscientos quince. El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, en mil seiscientos dieciséis. Mientras tanto, el pentamerón de Jean-Baptiste Basile, publicado en mil seiscientos treinta y cuatro. El salmo diecisiete de Francisco de Quevedo, en mil seiscientos cuarenta y ocho. Y hombre, eso que acusáis, la redondía, que también veremos en esta unidad, de Sor Juan y de la Cruz, en mil seiscientos ochenta y nueve. Bien, hasta aquí un poco el contexto histórico. Ahora, ¿qué cambió? ¿Cuál ha sido la la transformación literaria o de percepciones y visiones que se da del siglo dieciséis al siglo diecisiete? Bueno, primero recordemos un poco lo que ha pasado desde el inicio, ¿no? Tenemos la época clásica, antigua, grecolatina, y luego empieza a darse este cambio, ¿verdad? Importante que se da en la edad medio nacional del imperio romano y que la iglesia católica se convierte en el nuevo centro de poder espiritual, político, cultural, y que va a primar sobre Europa, entonces, una visión teocéntrica. El interés por lo clásico va a decaer mucho y Dios, la visión teocéntrica, se convierte en la más importante, y por ende, literatura tiene una intención principalmente didáctica. Recordemos que también había mucha oralidad y anonimia en los textos, porque efectivamente, pues, no había escritura impresa, sino que había algunos copistas, y la mayoría eran los juglares que andaban de pueblo en pueblo, ¿verdad? Con historias. Hacia el siglo dieciséis, ya con imprenta de Gutenberg, y además, con un cambio de percepción debido a este cambio social que se da, donde hay burgueses que tienen ahora mayor poder monetario, pero también con la renovación de las artes y una vuelta a los clásicos, a los tópicos grecolatinos, esa unión entre ese retorno a lo clásico y una clase burguesa que quiere competir con el poder vaticano, como por ejemplo los Medici, se convierten en escenas de un movimiento que se le va a llamar Renacimiento, que va a tener, por ende, una percepción del mundo humanista, una visión antropocéntrica, y esto va a significar, entre otras cosas, pues, modificar esa intención didáctica a literatura y convertirla más bien en un arte que puede surgir por sí mismo, digamos, con intenciones de los autores, con un enfoque en los personajes, por ejemplo, el protagonista principal, pensemos, Lazarido de Tormes, que podemos ver su mundo interior, voz en primera persona, ya no es aquel personaje del conde Lucanor, que nada más era una faula con una moraleja y un personaje que solo servía como un recurso para llegar hasta ahí, así como también la poesía es emotiva, lírica, el poeta se libera y puede expresar sus emociones, y podemos pensar en el soneto de Garcilaso de la Vega, en contraste con, por ejemplo, Romance del Rey Moro, que tiene más una intención épica, histórica, y los personajes solo sirvan para poder contar una historia, en este caso, la historia de Boabdil, cuando ya está casi, casi por rendir Granada. Entonces, sí, estos cambios se dan hacia el siglo XVI, y entra la picaresca con Lazarido de Tormes, ¿verdad? Esta necesidad de poder plasmar críticamente lo que estaba pasando con esta España, que recibía mucho oro de América, pero que tenía muchas diferencias sociales, y una crítica también a la Iglesia Católica importante en esta obra. Ahora, en el siglo XVII, efectivamente, sigue habiendo un interés por lo clásico, sigue habiendo un enfoque humanista antropocéntrico, pero ya no es tanto Carpe Die en el tópico grecolatino, digamos, de moda, ya no es ese optimismo del siglo XVI de vivamos el día, aprovechemos este momento, que ya lo enunciaba muy bien el soneto de Garcilaso de la Vega, ¿verdad? Que invitaba a esta mujer a vivir su juventud, a vivir su belleza aquí y ahora, sino que ahora es el momento muy el que va a entrar. Este recordatorio de que todos vamos a morir y que la vida se termina. Es una percepción más urgente de poder vivir en este momento, pero no tiene el optimismo del Carpe Die, sino que básicamente nos dice que todo tiene un final. También acá vamos a encontrarnos con la novela moderna, en el Quijote de la Mancha, y también la Comedia Nueva, que fue López de Vega el que la mueve, y que tenemos un ejemplo aquí concreto que será El burlador de Sevilla. Hay mucha más retórica. Mientras que en el Nacimiento se escribía de manera sencilla, aquí vamos a tener sobre todo los culteranistas en la figura del señor Luis de Góngora, que tiene muchas más figuras retóricas, muchas más figuras literarias en su poesía. Bien, un poco del contexto. Efectivamente, el siglo XVII es un siglo de dificultades para el Imperio Español. Carlos V pierde autoridad y Felipe II también, y esto va a generar muchos cambios en cómo se estaba gobernando España. Los siguientes reyes, emperadores, van a perder poder y cediéndole a sus favoritos, como el caso del conde duque de Olivares o el duque de Lerno. Van a haber muchas pérdidas militares, ya lo miramos antes en la línea del tiempo, verdad, como la Revolución de Cataluña y Portugal, y esto, pues, obvio va dando una señalación de pérdida constante. Esto fue, en algún momento, el punto más alto del Imperio Español. Esto lo miramos también, verdad, en una presentación anterior, pero esto, desde en adelante, solamente va a ser, pues, para abajo. Efectivamente, vamos mirando en este mapa interactivo cómo se van a ir perdiendo los territorios, uno a uno, hasta que, efectivamente, ya solo va a quedar, pues, España. También, en este contexto, se da la reforma. En la época del barroco, siglo XVII, este movimiento religioso tiene su inicio en Alemania, en el siglo XVI, y es una reacción, una protesta contra lo que se consideraba, en ese momento, malas prácticas y abusos de poder, por parte de la iglesia católica, verdad, el iglero de mayor nivel. Se le percibía como avaro, o en todo caso, que estaba, de alguna manera, aprovechando de diferentes influencias políticas y económicas en Europa para su propio beneficio. Aquí tenemos a Martín Lutero y Juan Calvino. Esto genera un gran movimiento en Europa, ¿no? Una, bueno, una provocación a las bases fundamentales de la iglesia que empieza a tambalearse un poco con esta crítica interna, lo cual va a generar la contrarreforma como reacción, un movimiento religioso intelectual político que busque combatir la reforma. No necesariamente cambiar las cosas, pero sí, por lo menos, protegerse durante los siglos XVI y XVII. El propósito, digamos, explícito era restablecer la iglesia como autoridad espiritual tras estos sismas, pero también se dan, pues, estrategias como el uso, la renovación o relevancia de la Santa Inquisición, una institución medieval que va a ser ahora, una vez más, fuerte e importante, y que bajo este pretexto de fortalecer la fe en iglesia, pues, básicamente, va a perseguir y castigar a quienes se supone y se están desviando del dogma católico, muchas veces bajo tortura o incluso, obviamente, la muerte, como en esta imagen que estamos mirando acá, lamentablemente, ¿no? Las típicas cacerías de bruja, los ateos, los, las personas que estaban en contra de la iglesia. Bien, también se fortalecen órdenes religiosas, como la Compañía de Jesús, que fue fundada en 1534. En otras palabras, así como hay, por un lado, una pérdida de fe y esperanza en el imperio, también hay dificultades internas serias en la iglesia católica y, de alguna manera, también desciende su popularidad y prestigio, que, de alguna forma, ya venía esto pasando desde el siglo XVI, con una separación de iglesia y Estado, pues, ahora, con la reforma y la contrarreforma, esto todavía va a tener mayor movimiento, digamos. ¿Cuáles eran, entonces, las ideas filosóficas en el siglo XVII, el barroco? Bueno, el racionalismo va a perder terreno, este pensamiento especulativo, una filosofía, básicamente, de pensar y preguntarnos cosas sobre la realidad y, más bien, va a ganar terreno ahora la experimentación, o sea, el empirismo, el método científico. Ya no es tanto imaginar el mundo como experimentar el mundo. Y esto es una importante diferencia, porque ya no va a funcionar tanto esto de la razón como la manera de poder adquirir conocimiento, sino la praxis, el experimento, el hacer cosas para poder ver si los resultados nos dan los mismos a cada uno según un experimento, no el método científico, no, observación, experimentación, comprobación, hipótesis, teoría. Todas estas construcciones van a tener, digamos, mayor importancia en Europa del siglo XVII. Entonces, el empirismo va a funcionar en base a la experiencia, el sentido, sobre todo el sentido de la percepción, cómo estamos percibiendo las cosas. Entonces, ahora hay una óptica más mecanicista, con una base matemática. Entonces, el pensamiento lógico va a imperar encima del pensamiento mítico, es decir, todo el pensamiento mágico, la posibilidad de creer en fantasmas, domo, hadas, bueno, todo esto que todavía existía desde la Edad Media, desde antes incluso, va a perder terreno. El mundo se vuelve un lugar mucho más práctico, digamos, ¿no? Basado en hechos, en eventos, en experimentos. El barroco funciona entonces en base a una exuberancia y exervación de figuras retóricas. Ya lo decíamos antes, tenemos una escritura entonces más complicada, sobre todo en la poesía. Se va siempre a retomar los tópicos literarios latinos, grecolatinos, ¿verdad? Clásico antiguo. Vamos a tener tempus fugi, el tiempo huele, el tiempo se va. Memento mori, que va a ser posiblemente el más importante. También ubisunt, esa preocupación de qué pasa entonces con los que han muerto, sobre todo con esto de los cambios de la filosofía ahora basada en ciencia y experimentación y no en especulación. El mundo al revés, la posibilidad de hacer escritos, un poco carnavalescos a veces, que piensan en la posibilidad de invertir los roles. ¿Qué tal si la sociedad fuera al revés, fuera distinta? Milite amoris, el amor es una batalla, y el homo hominilus, el hombre es el lobo del hombre. Como podemos ver en estos conceptos, en estos tópicos, hay una idea bastante más pesimista, en general, ¿no? Duda sobre la muerte, el tiempo se nos va, todos vamos a morir, el hombre al final es el lobo del hombre, o sea, el hombre es su propio depredador, su propio enemigo, la posibilidad de invertir las cosas y ver qué pasa, en fin. El amor es una batalla, el amor no es simplemente amar y gozar. Entonces, vemos que todo se está complicando un poco en el barroco. Hay mucha desilusión, podemos decir, y ¿por qué no decirlo? Tristeza. Las tendencias líricas son conceptistas y culteranistas. El conceptismo, que está sobre todo representado por Francisco de Quevedo, también usa retórica, pero menos que los culteranistas se fijan más en el fondo, es decir, en la idea, en el concepto. El poema es complejo en cuanto a que te puede dar múltiples lecturas y múltiples sentidos, mientras que los culteranistas barrocos, con la figura de Lutegóngora, digamos, como líder, tiene mucho más énfasis en la forma. Mucha retórica, mucha figura literaria complicada, no necesariamente compleja en cuanto a la profundidad del concepto o el tema que se quiere expresar. Y sí, entonces, como ya decíamos antes, el conceptista es más de idea de concepto, una expresión artificiosa, sutil, mientras que el culteranismo, pues, es más basado en la forma, en la belleza, riqueza de los sentidos, ornamentado, saturado. Y finalmente, en el barroco, pues, tenemos el máximo esplendor de la novela picaresca, es decir, se va a seguir desarrollando y vamos a ver algo de esto, tanto en el Quijote como en el Burlador de Sevilla, la figura del pícaro, y nuevas formas de prosa, la verdad, ahí entra la novela moderna como tal, y entraría Don Quijote de la Marche. Bien. Así que, para resumir un poco, entre las dos épocas, entre nacimiento y barroco, inicio del siglo de oro, y continuación en el barroco, siglo diecisiete, tenemos por un lado que la escritura en el siglo dieciséis era sencilla, clara, mientras que en el barroco es compleja, es retórica, sobre todo para los culteranistas. El tiempo todavía era visto de forma más optimista en el siglo dieciséis, con el tópico percolatino de carpe diem, aprovechar el día, vivir ahora, mientras que en el barroco es más, pues, momento mori, el tiempo se acaba, tempus fuji, todos vamos a morir. ¿Qué obra vamos a ver en esta unidad? Bueno, tenemos, como ya lo dijimos antes, ¿verdad? Mientras por competir con tu cabello de Luz de Góngora, también miren los muros de la patria mía, de Francisco de Quevedo, hombres o que cruzáis, sesor ponía de la cruz, don Quijote, y el burlador de Sevilla y convidado de piedra de Tirso de Bolivia. Bien, pues hasta acá un poco, ¿verdad? Este encuadre de la unidad dos, siglo diecisiete, barroco, de A.P. Spanish Literature and Culture. Les recordamos nuevamente, ¿verdad? La suscripción al canal, darle me gusta al video, seguir atentos y atentas a los próximos videos que estaremos haciendo sobre lecturas que corresponden a esta y las próximas unidades, y un aviso importante, que ahora tenemos también un podcast en Spotify. Pueden buscar como cultura literaria, o pueden simplemente tomarle una foto al el código QR que está acá, que nos lleva directamente al podcast. Los podcasts son otros autos, no son transcripciones directas de los videos, sino que son otro tipo de producto que también está vinculado con estos contenidos. Así que les invitamos a seguirlo también y darle el rating. Así que de nuevo, muchas gracias por su atención.